Este es Lolo, hola Lolo, y tiene un mensaje Preparad el camino al Señor Preparad el camino al Señor ¡Allanad sus senderos! ¡Allanad sus senderos! ¡Rebajad sus montes y colinas! Y dejadlo llanito, llanito ¿Tienes que dejar esto, por favor? ¿Qué te pasa Lolo? ¿Estás triste? Nadie te entiende ¿Y qué haces? ¿Estás pensando? ¿Sí? Pensando cómo hacer para que te entiendan ¿Sí? Pero es que Lolo, hoy en día la gente solo escucha a los científicos Sí, sí, a los científicos Tú no eres científico, pero puedes buscar uno ¡Ah! Buena idea, ¿verdad? El sujeto A y el sujeto B Creen estar preparados para el amor Pero en su camino hay obstáculos Si allanamos el sendero El sujeto A y el sujeto B podrán agarrarse El sujeto A y el sujeto B creen estar preparados para el amor Pero la montaña que hay en medio se lo dificulta Si allanamos las montañas y colinas podrán agarrarse El sujeto A y el sujeto B creen estar preparados para el amor Pero el camino es sinuoso Si enderezamos el camino Podrán agarrarse ¡Ah! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video